El 17 de abril El 17 de abril Vitiéndose muy pantera Yo a ellos no les tengo miedo Yo me mato con cualquiera Al poco rato salió Y a todo por coincidencia Se encontró con los Hernández A quien les debía una ofensa Rigo le echaron el brazo Se fueron a caminar Y Julio les preguntaba Si ellos lo iban a matar Y cuando le contestaron Hoy amigo no se asuste Cuando cayó un compañero Con el razón de una super Julio se quedó parado Pues contemplando a su amigo Te avisando a todos lados A ver si venía rutilo Entonces el Ismael Sintiéndose con provecho Con un 30-06 A Julio le dio en el pecho Y los echó pa' atrás Pues lo venció lo cobarde Y cuando se decidió Le dio un balazo a su madre Ya con esta bendecido Ya les canta este corrido Mataron a Julio Reyes Por andarse de atrevido Con mucha tristeza vengo A cantarles un corrido A muerto Chalino Estrada Lo acribillaron a tiros Cuando iba en su camioneta Quedando muertos y heridos Años del 96 En el mes de octubre corría Mataron a un gallo pino Que derrota no tenía Lo mataron a traición De frente no se podía Que bailaron Que bailaron su caballo Hubo mucha balacera Los grupos más estimados Del mundo te despidieron De Goyucar, hermanos jóvenes De amor con los Valenzuela Cargaba un cuerno de chivo Al respaldo de su asiento Al respaldo de su asiento Pero no alcanzó a agarrarlo Todo pasó muy violento No prescindió la traición Si no, no cuentan el cuento Si no, no cuentan el cuento Las pruebas Las pruebas las había dado Hacía menos de un año Que ya lo habían embosado Esa vez les demostró Que era un gallo muy jugado No le dieron tiempo a nada Pues la bien que era valiente Ya podrán dormir tranquilos Los que deseaban su muerte De estos gallos lo podrás Eso tenganlo presente No se sabe quiénes fueron Las cosas que lo mataron Por miedo que le tenían Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo inerto quedó En el carro lo encontraron La forma en que lo mataron Alguien te van a pagarla Enviendo dos alacranes Otro les ha de picar La muerte de Rosalía Otro traidor va a vengar El coronel Ortega Un hombre muy valiente Él vino a gobernar Aquí a tierra caliente Él apagó la lumbre De hombres muy renuentes Y a Borja lo agarró Nomás con un teniente En el hotel En el hotel Losarco Con Chucha se encontraba Vendiendo hierba y goma Como él acostumbraba Le dijo el coronel Que se identifiquara Porque él venía a prenderlo Y con Chucha no esperaba Cuando él le contesta Yo soy el comandante Del pueblo de Sanlúcar Yo soy un vigilante Ya que ando con mi gente Y vengo muy constante Y estoy haciendo venta Como un buen comerciante Con Chucha acostumbrado A arreglar con dinero Le suelta diez millones Pero no fue certero Le dijo el coronel No soy un por diosero Ni he venido a venderme Yo soy un caballero A Chucha con su gente Que allí se lo llevaron Y allá en el batallón A todos los maniaron Los subieron al carro Y a su casa llegaron Y allá por los brasileños Voy a cargarle a Yaro Su madre arrodillada Le dice al superior No trate mal amigo Le pido por favor Don Chucha le contesta Levántese mi amor Él es un gobernante Pero no es mi dios El señor Chucha borja Mataba por dinero Y una vez asaltaba Él con sus compañeros Él fue reconocido Por muchos extranjeros Y en el pozo Meléndez Ahí fue su paradero Los seres que se aman Y que se han querido No temen olvido Ni temen morir Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En pruebas de amor Al darnos un beso Temblaste y temblé Y al acariciarnos Me amaste y te amé Recuerdas de aquel sitio Sitio encantador Donde acariciaba Mi primer amor Las cartas que me diste En mi poder las tengo Con ellas me entretengo Las noches sin dormir Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me den licencia De volverte a ver Cuatro palomitas Heridas volaron Porque abandonaron Su primer amor Adiós para siempre Para siempre adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Juntitos los dos Música 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 Les pagaré la saldricia Tanto locor que me traigan De mis amores noticias Música Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Música Donde cabecen los hombres Por las ingratas mujeres Música Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Música Que triste vida es la mía Sin esperanza de nadie Música Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Música Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso a las leyes mi tiempo le dieron El día que amanzaba y cobardemente La muerte le dieron Música Música En Brolville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de allí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González Gerardo González Que por más lobarde La muerte encontró Música Era detenido Miedo le tenían Sus enemigos y la policía Una punta de balas Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos Música Música En Brolville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de allí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González De forma cobarde La muerte encontró Música Era palomita Para llevar el mensaje De Bardo y Reynosa Al lado americano Les cuentan a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chitocano Música Año del 76 En Coronilla Guerrero Ha vuelto Francisco Reyes El mayordomo del pueblo Música Por ahí se andaba sabiendo Que gente no lo quería Porque le tenían miedo A las armas que traían Música En la sierrita de Gama El solito iba pasando Veintidós hombres cabardes Ya lo estaban esperando Música Él les peleó con sus lupas Y con su horrible M2 Y si no hubiera peleado Peleándose le chispó Música De ahí salió mal herido A México A México lo llevaron Su vida ya fue imposible Ya muerto lo regresaron Música 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 Juan Pato Ayula llegó Por que lo trajo un camión Sus amigos lo llevaron Cargándolo en su cascón Música Hombres como chicos reyes, en ese pueblo son raros Muy acertados en las armas, y muy buenos de a caballo Francisco tenía una novia, de la familia Cordero Que Dios lo haya perdonado, y que lo tenga en el cielo Él salió con su super, porque el rifle le fallaba Con un balazo certero, el cargador le volaba Adiós le dijo a sus hijas, su mamacita a su lado Quedando todo al olvido, y el ganado abandonado Mi rancho viejo es bonito, tierra donde yo me criaba Donde quedó mi familia, muy sola y abandonada Mi rancho viejo es bonito, orgullo donde nací Se los dejo a mis amigos, pa' que se acuerden de mí Cuando salgo a los campos, me acuerdo De un amor que yo tome en un tiempo Hoy la miro y me da sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo, borracho, y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Música Eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo, borracho, y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Música Música Ves herrero, ves herrero, donde dejaste los fiales Ay, 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 ay Ay, 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 ay En la puerta del chiquero quedaron todos cabales Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te quiero porque eres hermosa Perfumada rosa Me muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa Perfumada rosa Me muero por ti Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Arriba habrá más las vacas Abajo las están oyendo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Las cigales del caporal Qué buenas se están poniendo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo te quiero porque eres hermosa Perfumada rosa Me muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa Perfumada rosa Me muero por ti Ay, ay, ay Muévela, 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 guache ¡Ah! La pantalla de tu rey Parate, vaca, chichona, chichona, chichona de cuero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me has de llenar este tarro Y que quede pal de cerro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te quiero porque eres hermosa Perfumada rosa Me muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa Perfumada rosa Me muero por ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ando buscando un charquito Pa' ponerla a remojarme Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te quiero porque eres hermosa Perfumada rosa Me muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa Perfumada rosa Me muero por ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me muero por ti Lainta Agua por ti Amo por ti ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!